Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Básico. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidas. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, me escucha, Rebsona. Ok, gracias. Vamos a darles un minutito a los compañeros para que se incorporen. Yo sí, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien. Qué bueno. Vamos a darles nuevamente por ahí unos, un minutito para que se incorporen los demás compañeros. ¿Verdad? Bien. 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 Buenas tardes. Hola, Wester. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Don José José, digo José Alfredo, ya está en línea. Hola, buenas tardes. Ok, buenas tardes. Buenas tardes. Leili, bienvenida. Jonathan, Jamie, ¿qué tal? Muy bien, ¿ya almorzaron? Sí, ya estuve. Ah, qué bueno. Qué galán. Ustedes ya pudieron almorzar, yo todavía no he podido almorzar. Pero después de la clase, vamos a ver qué, qué podemos almorzar. Bueno, muy bien. En post de los ocho que ya están conectados y en línea, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, sesión 14, ¿verdad? Y vamos a iniciar entonces por acá con esta presentación, ¿sí? Sí. Sí. Recordando siempre nuestra agenda, tema, objetivo, desarrollo del contenido, demostración, consultas y cierre. ¿Ok? Comenzamos. El tema de hoy es lista de validación 1. Si no me recuerdo, es validación de datos. Ahí me, ahí, ya vamos a corregir, permítanme, vamos a ver, porque no voy a hacer que vaya estudiando un tema que no es. Permítanme un momento. Ya me quiero darle a grito. Un curso de Excel, Excel básico, manual. Vamos a ver, en este nombre creo que lo puse, lo puse mal. Veamos. Ah, ok, ya pues es validación de datos 1. ¿Sí? Pero aquí le pusimos en el manual lista. Pero vamos a ver todo lo referente a la validación de datos. Así, en formato general, lo vamos a ver. ¿Ok? Muy bien. El objetivo de la clase es dar a conocer la herramienta de validación de datos y la importancia de aplicarlo dentro de nuestra hoja de cálculo en Excel. Obviamente, mediante el procedimiento correspondiente. ¿Quiénes de ustedes ya habían escuchado validación de datos? ¿Alguna idea? ¿De lo que se trata? Vanessa, bienvenida. ¿Mariel? ¿Sí? ¿Alguna idea? Vamos a hablar de validación. Validación, validación de datos, no de lista. Ahí pusimos lista, pero ya lo voy a corregir, ¿sí? Ajá. ¿Alguien de... Carlos. Dígame. Y esa validación de datos no es cuando hacemos un listado y se repite la información y lo marca en un color. No, esa es formato condicional. Ah, pues no. No, ok. Pero sí es un método, ¿no? No usa fórmulas ni funciones para validar, ¿verdad? Entonces, es un método, ¿ok? ¿Alguien más? Habrán escuchado ese término, validación de datos. Bueno, la primera clase que tuvimos, la mencioné, ¿verdad? Cuando vimos el primer tema en Excel, vimos, medio les mencioné por ahí, lo que era la validación de datos. Pero, les dije, este tema lo vamos a ver más adelante. Y se ha llegado el momento. ¿Nadie ha escuchado este término? ¿Walter? Carolina dice que no. Roxana le veo el rostro y dice, no creo que no. ¿Jaymen? Tampoco, ok. Leili menos. Pues espero que a partir de esta clase, espero que empiecen a utilizar esto de la validación de datos, ¿ok? Vamos a ver primero, ¿qué es la validación? En Excel, la validación de datos es una herramienta que obviamente, ah, ahí lo dicen, no debemos dejar de estar percibida, ya que nos sirve para el análisis de datos. ¿Nos va a ayudar a qué? Mira, lo voy a marcar porque es que es importantísimo. Que usted lo tenga muy, muy en claro. Mira, ¿nos va a ayudar a quién, Lucer? Esa es la clave, miren. Roxana. Carolina, Vanessa, Walter. ¿A quién nos va a ayudar la validación? Ahí dice que a evitar la introducción de datos incorrectos. Correcto. En la hoja de cálculo, obviamente, porque estamos en Excel. Entonces, usted va a poder controlar qué y hasta qué, podría decirse, el tipo de datos que se van a ingresar a las celdas. Les voy a poner un ejemplo sencillo y lo vamos a hacer. Imagínense que estamos en una universidad y yo soy el coordinador de una materia y tengo, y todos ustedes son mis docentes. Y ustedes dan la misma clase para varios grupos. Roxana, José, Leili, Carolina, Vanessa, Jamie, Walter, Josie, Jonathan y Mariel. Entonces, vengo yo y les mando la hoja electrónica, obviamente, en Excel, donde ustedes nos van a poner las notas de sus estudiantes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? En lugar de poner un 9, pusieran un 90. O en lugar de poner un 10, ponen un 100. ¿Qué pasaría con el resultado de esa fila? Si estoy obteniendo promedio. Ajá. ¿Qué pasaría? A ver. No error, error lógico o error de formulación, no. Pero error de criterio, sí. ¿Por qué? Porque la nota máxima tiene que ser de final entre 0 y 10. ¿Verdad? Y si usted pone un 90 o un 100 a una nota, obviamente, la nota de ese, el resultado de esa operación con su porcentaje se va a disparar. Entonces, puede que se salga de 10. ¿Verdad? Entonces, vamos a tener datos incongruentes. Entonces, para evitar que los docentes, en este caso, cometan algún error de ese tipo, mira, para eso existe la validación. ¿Y cómo voy a hacer eso? Bueno, vamos a ver cómo se hace. Porque debemos de aprender. Entonces, ¿estamos de acuerdo en que la validación de datos es para evitar que las personas ingresen información que no deben de ingresar? ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque imagínense que yo tengo un cuadro y les estoy pidiendo las fechas de nacimiento. Y en lugar de, y alguien por ahí sin querer pone Martes. Esta información me va a llegar a mí y yo no voy a saber cuál es la información de la persona. Entonces, tengo que validar las celdas para que solamente permitan fecha. ¿Verdad? Estamos. Ya van a ir conociendo, esta herramienta es muy bonita, muy buena, me gusta bastante y por eso la tenemos en dos partes. ¿Ok? Muy bien. La importancia de validar datos en Excel. Bueno, muchos de nosotros no tenemos, o muchas de las personas que saben de esto, no tienen, digamoslo así, la costumbre, o ¿cómo le podríamos llamar? No es costumbre. Bueno, sería más que todo, no se me ha escapado la palabra. Digamos, la forma en que esto se convierte en un hábito. Ajá, no tenemos el hábito, muchas personas, de validar las celdas de trabajo cuando las compartimos con otros usuarios. Entonces, como yo como coordinador de materia y ustedes como mis docentes, yo, imagínense que les mando, ah, y les va el Excel con la nómina de estudiantes, ¿sí? Pero no va ni siquiera normalizada, no va ni siquiera las notas que le tienen que poner, no van los promedios, no van los porcentajes. Entonces, es mejor me hubieran mandado cada uno su propia nómina. Entonces, no, miren, yo como coordinador de la materia, les envío este formato, y este formato respete, no solamente van a meter las notas, y ¡sas! se acabó. ¿Miren? ¿Sí? Pero ¿y qué tal si alguien pone una A donde tiene que ir un 9, o un 10, o un 7.5, o un 4.3? Entonces, ya esa A genera una cadena de error. ¿Por qué? Porque se esperaba un número, y se le puso algo que no era un número. ¿Estamos? Entonces, la importancia de esto es que las celdas de nuestra hoja estén listas para recibir el tipo de datos que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces, cuando una fórmula, o un cálculo, depende de unas celdas, se lo voy a explicar acá, rapidito, miren. Acá. Pónganme atención. Imagínense que esta es la nómina de los estudiantes, ¿verdad? Número, nombre, apellido... Actividad 1, actividad 2, prueba objetiva y promedio. Nota final, vamos a ponerla, nota final. ¿Sí? ¿Ok? Imagínense que tenemos esto. Imagínense que la actividad 1, se recuerda, la del 35, el 35, y el último, valía el 30%, ¿sí? Entonces, imagínense que yo vengo y le mando esta nómina a ustedes, ¿verdad? Aquí tenemos a Juan Pérez. Juan Pérez. ¿Sí? Solamente para hacer la demostración que les estoy mencionando, ¿ok? ¿Ok? Entonces, vean, voy a poner una fórmula ahí, miren. Igual, la actividad 1 por el 35%, más la actividad 2 por el otro 35%, más la actividad 3 por el 30%, miren. Y esto me va a dar un numerito, ¿ok? Vamos a poner aquí... Le vamos a cambiar el formato a número, y le vamos a poner con dos cifras después, con una cifra después del punto. Bueno, lo normal sería que ustedes, como mis docentes, pongan 8, 9 y 10, por ejemplo. Entonces, esta sería la nota final, miren. ¿Sí? ¿Verdad, Vanessa? Ese sería el resultado, ¿verdad? De acuerdo a la fórmula. Pero, ¿qué tal si hay un error de dedo? Voy a poner los dos casos. Imagínense que pongo una A, y luego pongo un 8 y un 9, miren. Ah, perdón. No estiré la fórmula. Miren. ¿Qué pasó ahí? A ver, Walter. ¿Qué pasó ahí? Da error el cálculo. ¿Por qué me da error, Walter? Porque introdujo datos en la celda que no corresponden al número. Entonces, como depende en la celda de la nota final, depende de aquí donde yo puse un texto, entonces me da un valor equivocado. Imagínense que yo ponga 14 puntos, 14 así, porcentual, también está mal, miren. ¿Sí? Pero me da un valor, pero no es el correcto. Entonces, ¿cómo evitar eso? Ahora, el otro caso. Imagínense que viene usted y le pone, ah, este muchacho tuvo 10, 9 y 10. ¿Qué pasó ahí con él? Porque tiene 41. 41.1. A ver, ¿Por qué tiene 41.2 de promedio? Está buena la fórmula. Tiene números, pero ¿qué pasó con los valores independientes? En este caso, las tres celdas donde nosotros introducimos valores. ¿Qué pasó, Roxana? Ajá, Josi ya nos dijo por ahí que tienen 100 en lugar de 10. Ah, entonces fue un error de... De dedo. De dedo, lo dicen por ahí, pero a eso le llamamos errores humanos, ¿ok? Entonces, ¿está buena la fórmula? Sí, pero el resultado, Carolina, ¿no? El resultado que le da un error no razonable por si le está grepando un dato incorrecto. Por eso es que me imagino que esta opción pone equitat como una seguridad porque ya no, nunca la hizo para que no suceda eso. Correcto, Carolina. A usted ha dicho lo que es, ¿verdad? Por, o sea, el cálculo está correcto porque 100 por 35 por ciento me da 35, creo, si no me lo recuerdo. Sí, 9 por 35 por ciento y 10 por 35 por ciento y sumados me dan 41.2. Entonces, el cálculo está correcto, pero en dónde está el error es en el número que se introdujo como nota, cuando las notas tienen un rango. ¿Cuál es el rango? En El Salvador ¿De cero a correcto? En Estados Unidos es de cero a cien, pero allá, aquí no. Entonces, hay que saber en dónde estamos ubicados y por la razón por la que estamos poniendo ese número, ¿ok? Entonces, vean, estos dos valores nos arrojan el inconveniente. Entonces, hay la importancia de poder utilizar la validación de datos. ¿Miren? Veamos este ejemplo, miren, en la siguiente imagen podemos observar que en la celda C5 nos ha tirado un error de cálculo. Esto ya lo vimos, pero esto es casi parecido al mismo tipo de valor, miren, ya que el dato de la celda B5, veamos, ¿dónde es? ¿Qué hay en B5, señores? ¿Qué hay en B5? Alguien escribió M A, miren, y aquí, ¿qué sucedió? Me dio error de valor. ¿Por qué me dio error de valor? Porque se esperaba una ¿Qué se esperaba? Fecha válida. Una fecha válida. Una fecha válida, ¿ok? Y con la fecha se calculaba la edad del individuo, miren, ¿sí? Entonces usted dirá, bueno, y si pongo un texto, obviamente aquí, aquí está el claro ejemplo de lo que dijimos hace un momento con respecto a la importancia del uso de la validación de datos. Fin, ¿sí? Imagínense quiénes se esperaba una fecha. Aquí se esperaba una fecha y alguien escribió dos letras. Entonces, ¿eso qué generó en la fórmula? Un error, dígamoslo así, de incongruencia. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos los datos que tenemos que colocar porque podríamos tener columnas donde haya dependencia de esas celdas. ¿Ok? Entonces, este tipo de error puede ser prevenido si utilizamos la validación de datos en Excel. Fíjense bien que si hubiéramos preparado esas celdas de manera que al momento de introducir un valor que no es el correcto, entonces Excel nos hubiera mandado una alerta diciéndonos el valor no es válido. ¿Sí? Hoy vamos a ver las validaciones en general y mañana vamos a ver cómo se crean esas ventanitas. ¿Ok? Mañana lo vamos a ver mucho más amplio, pero para que vean que cuando nosotros ponemos un valor en algo validado, Excel nos manda una ventanita que nos dice cuál es el error. Y también ese error lo podemos personalizar. El tema de mañana es la personalización de la validación de datos. ¿Sí? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es o le damos reintentar y borramos lo que pusimos y ponemos una fecha o le damos cancelar y no ponemos nada. ¿Verdad? Y ayuda pues obviamente es un botón que siempre podemos optar por buscar ayuda de Excel ¿Verdad? Para que nos explique por qué razón nos dio ese error porque eso es algo muy importante que debemos de aprender a hacer también acá en Excel es buscar la ayuda de ellos. Y si ustedes tienen acceso a Internet es mucho mejor porque a veces la ayuda local de los programas de Office es bastante mínima pero cuando están conectados a Internet la ayuda es mucho más mucho mejor digamosle así. ¿Ok? Seguimos entonces ¿Dónde encontramos el comando de validación de datos? Miren es bien sencillo está en la ficha datos en el grupo de herramientas de datos y aquí está miren se los presento validación de datos chicos chicos validación de datos ¿Bien? se logra ver bien el botoncito ¿Verdad? Apunten la ficha en donde se encuentra el grupo y el nombre de la herramienta Muy bien Ya casi terminamos la Ahora cuando le damos clic ahí obviamente tenemos que ya tener seleccionadas el rango de celdas o la celda que queremos validar entonces al pulsar el botón o el comando se abrirá el cuadro de diálogo validación de datos donde de manera predeterminada miren a quien permitir está cualquier valor es decir si la celda tiene ese valor por predeterminado por valor predeterminado quiere decir que reciben lo que usted le ponga números letras símbolos espacios fórmulas funciones fechas horas valores enteros valores fraccionarios etcétera o sea reciben lo que usted le ponga de escritura entonces sin embargo nosotros podemos elegir qué opción de criterio de validación de los que están disponibles para que nosotros podamos hacer uso de ellas en este caso fíjense bien que podemos hacer números enteros tenemos para números enteros números decimales listas fechas horas longitud del texto y personalizada miren las que nosotros vamos a trabajar el día de hoy vamos a trabajar con unas poquitas nada más es con número entero número decimal lista y fecha ok con eso vamos a trabajar el día de hoy preguntas hasta acá ahora rápidamente como les dije para aplicar la validación tenemos que ir a la ficha datos herramientas de datos y validación de datos y ahí empezar a hacer la configuración del procedimiento ok vamos a hacer la primera demostración si gustan abrir su excel lo vamos a hacer con este ok si vamos a borrar esto esto lo voy a borrar alguien ha visto el nombre Marvin con B de burro si hay muy bien este es un caso práctico ¿sí? no qué galán hubiera sido no verdad hoy ayer pensé que me iban a escribir algunos de los de mis alumnos ex alumnos y yo juraba que ayer era el día del maestro no es hoy 22 hoy ah no sí pero no 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 Juan no iba a haber asueto no hay asueto para el día del maestro para el día del padre sí creo que hubo verdad o no no ni para eso más que cayó el sábado el día del padre sí me va a dar la tarde libre y más que la noche que en el placer también gracias Oscar gracias Juan vale muy bien me avisan cuando ya tengamos la la tablita y luego voy a hacer esta va a ser la tarea esta va a ser la tarea ok y luego les voy a hacer la demostración con otros valores aquí lo vamos a hacer ahorita con valores de tipo número ok sí recuerden que aquí la nota final es esto vean póngansela ok póngansela ok Gracias. 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 Vaya, el que vaya terminando me va avisando ahí en el chat. Ok, Jonathan, excelente, muy bien. Vaya, muy bien. Vamos a ver entonces cómo trabaja esto de la validación. Y lo vamos a hacer poniendo un caso práctico. Ok. Y luego les hago la otra demostración ya con otros valores, pero más simples. Pero ya usando un poco más la imaginación, pues obviamente podremos ponerla en práctica en cualquier cosa. Perdón. En cualquier cosa. Vaya, muy bien. Voy a seleccionar, fíjense bien, y si están haciéndolo conmigo. Vamos a seleccionar esto, miren. Desde E5 hasta G11. Miren. ¿Estamos? ¿Estamos? Porque eso es la área de validación. O sea, es la área que yo voy a validar. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos todos ahí? Ok. Siguiente paso, nos vamos a ir a datos y en datos venimos a validación. Miren. Y nos va a aparecer esta ventanita que está acá. Miren. Miren. Me voy a apagar el micrófono ahí para que puedan escuchar sin interferencia. Muy bien. Entonces, vean. Acá tenemos los siguientes elementos. Fíjense bien. Tenemos el área de cualquier valor y el de datos. Tenemos una ficha configuración, una ficha entrada, mensaje de entrada y mensaje de error. Estas dos fichas las vamos a ver mañana. Ok. Así es que nos quedamos acá. Tenemos el botón borrar todos, el botón aceptar y el botón cancelar. Muy bien. Cuando usted entra a la ventana de validación, lo primero que vamos a hacer es cambiar el criterio de validación de permitir cualquier valor a cualquiera de los que aparecen a continuación. Como en este caso, las notas están dentro de un rango de números. ¿Cuál es el rango de números? Carolina decía. De uno a diez. Todavía se pone cero, creo, ¿verdad? O regalan un punto. Todavía ponen cero, sí es cierto, aunque le hacen la carita de pichito, pero ni modo. Entonces, nuestro rango es de cero a diez, pero ¿no servirá el número entero? Bueno, y si un alumno se saca 7.7, por ejemplo, entonces ya no es un número entero, ¿verdad? Entonces decidimos por el número de tipo o el dato de tipo decimal, ¿bien? Le damos un clic y fíjense bien. Para número nos aparece esto de entero, mira. Para decimal, para lista, ya no nos aparece. Para fecha, sí nos vuelve a aparecer. Para hora, para longitud y para personalizada, ¿verdad? Para cada uno tiene una forma diferente. Algunas son similares entre ellas, pero nos quedamos en decimal. Y aquí decimos, bueno, ¿qué es lo que vamos a poner? ¿Un rango de valores? Ah, ok. Entonces, como es un rango de valores, lo voy a dejar en la opción entre. ¿Entre cuánto? Entre cero punto cero. ¿Y el máximo cuál es? Diez punto cero. ¿Mira? Ok. Ahora le doy aceptar. Y ya están validadas las celdas, miren. ¿Está difícil el procedimiento? No, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa ahora que yo estoy aquí? Y voy, bueno, imagínese que le voy a poner aquí a Juan Acosta. Y sin querer nomás tiene que decir actividad 1 y le quiero poner el otro apellido, Acosta Martínez. Uy. ¿Este tipo de dato qué es? ¿Es número o es texto? Te pregunto la misma, pero bueno. ¿Sí? Es texto, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando yo le dé enter? Hasta Carolina dijo, qué pregunta. Va a dar error. Exacto. Mira. ¿Y qué me dice el error? El valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esa celda. Entonces, tengo tres opciones. O la reintento ingresar, o cancelo lo que estoy ingresando, o pido ayuda. En este caso, le voy a dar reintentar. Ah, no hombre. Si no era el otro apellido, era la nota. Le voy a poner 950, miren. Y le doy enter. Ahora sí, miren. Me permitió colocarle el valor, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se comprendió lo que acabo de hacer? ¿José Alfredo? ¿Walter? Ok. Sí, se comprendió. Gracias. Muy bien. Ahora, imagínese que yo le vengo y le digo, ah, voy a poner un 10, pero se me va el punto, y le puse 100. ¿Qué creen que va a pasar, Julissa? ¿Qué pasará ahora? ¿No se escucha? No sé si le daría error. Veamos. Mira. Da error. ¿Por qué? Porque el valor no coincide con las restricciones. Ese mensaje lo podemos nosotros modificar. Bueno, pero lo vamos a ver mañana, ¿sí? Entonces, aquí le doy cancelar, porque no era ese, miren. Entonces, hoy si le pongo el 10, miren. Y ya casi pasa la nota este, este muchacho, ¿no? Con 6,80. ¿Vean? ¿Sí? Imagínese que se me va un 9%. Óigame, y ese 0.1, ¿por qué se fue? Está dentro del rango. Sí. Ah, muy bien. Sí, ¿verdad? Imagínese que la prueba adjetiva se sacó días antécimas, ¿verdad? Pero yo lo puse como que si era un valor porcentual. Pero está dentro del marco, entonces lo permite. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. ¿Preguntas con esto? Esto lo acabamos de hacer solo con los números, ¿sí? ¿Sí? Terminen de hacerlo, por favor. Pónganle las notas aquí, algunas notas de forma aleatoria. ¿Y si yo pongo 9 con el signo de porcentaje, no toma ese signo como texto Excel, no? No. No, lo toma como, como, lo convierte. ¿Como fracción? Ah. Lo convierte, ajá. Ah, ok. Sí. Lo convierte a su, a su, a su número homólogo en decimal. Ajá. Sí. ¿Preguntas? ¿Hasta acá? Sí. ¿Preguntas? ¿Hasta acá? Eh. Bueno, me avisan cuando lo hayan terminado. Ya, Walton, ya lo terminó. Solo puro 10 expulso Walton. Ahí estamos. Vamos a ver otra validación de datos, si les parece. Una consulta. Dígame, Elisa. Sí. En la escena de nota final, no sé si las fórmulas que son sumas. El promedio. No me dije si era la fórmula promedio. Ah, ok. Multiplicado y sumado. Ok. Pero la actividad 1 se multiplica por el 35, miren. La actividad 2 se multiplica por otro 35 y la actividad 3 por el 30. Perfecto. Ok. Ok. Excelente. De nada. Muy bien ¿Ya copiaron la fórmula? Sí, ¿verdad? Vamos a cambiar algunas notas aquí Porque no son malas notas Pero Pero hay algunas que sí no me gustan Muy bien Vamos a colocar acá Les pido que me sigan con la otra parte Le vamos a agregar algo Porque vamos a ver otro tipo de validación Vamos a colocar acá Conducta Y luego vamos a colocar también Quiero ver Conducta Ahorita quizá solamente eso Vamos a agregar conducta acá Agregamos conducta Y le vamos a poner acá esto Y vamos a validar Bueno, vamos a poner Vamos a poner algo bonito acá Control T Bueno, eso quizá lo vamos a hacer de último Vamos a colocar conducta Miren Vamos a validar aquí Porque cualquiera puede poner Bueno Muy bueno Regular Malo Muy malo Entonces no son esas Entonces vamos a validar Esa Esa columna Para que solamente se seleccione Algo de una lista ¿Ok? Vean Clic derecho Eh, perdón Vista Dicha de datos Perdón Validación Y aquí en validación Nos vamos a lista Miren Vean Y aquí me dice Origen ¿Sí? Allí en origen Vamos a escribir lo siguiente Miren E Punto y coma M B Punto y coma B Punto y coma Eh R Punto y coma Y N M Ya saben qué significa En eso ¿Verdad? Excelente Ajá Muy bueno Bueno Regular Y necesita mejorar Entonces yo lo que quiero Es que solamente Esas opciones Pueda escoger Quien me va a poner Las notas De los estudiantes De la conducta Perdón ¿Sí? De mis estudiantes ¿Ok? Vean Entonces Cambié esto por lista Y puse esto Como origen Miren ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? ¿Me avisan? Vanesa Jonathan Y Mariel Si no las he podido ver Ok Muy bien Entonces ahora Le vamos a aceptar Miren Y noten algo Que va a pasar En las celdas Donde yo Tengo seleccionado Ahorita A través del mouse A través del mouse ¿Qué pasó? ¿Ven alguna diferencia? Ajá Leine ¿Qué ve? Aparece Un Como Es un botón Ok Y miren lo que sucede Me voy a poner aquí Imagínense que yo quiero ponerle Un ejemplo Voy a poner que puse Inadaptable Inadaptable Y le doy enter Me va a decir Que no coincide O sea Yo Yo no lo puedo escribir Entonces le doy cancelar Entonces vengo Y le doy clic A este botoncito Miren Estoy en la primera celda Miren Un clic Otro clic ¿Ven? Y estas tienen A la par Un botón Miren Ya se fijaron ¿Qué creen que va a pasar Cuando yo le doy clic A este botón? ¿Qué va a aparecer? Se le van a desplegar Los criterios Correcto Miren Clic ¿Ven? A Juan Acosta Ay nuestro niño Es regular En la conducta Porque se porta regular Conmigo No lleva las tareas Perdón Se comporta mal Etcétera Etcétera Veamos Luis Ah no Luis es excelente ¿Verdad? Mario Ah este niño es muy bueno Marta Esta niña es tremenda Elena Esta es incorregible ¿Verdad? Patricia Es muy buena Y Marvin Es excelente ¿Ven? Y yo solamente Coloco O selecciono Los criterios Que me permite La lista ¿Qué les parece? ¿Se podrá utilizar En su trabajo Para alguna actividad? Walter Para utilizar Para utilizar Un excel Con otros compañeros Tal vez Y que Reduzcamos el error Ahí con El proceso Correcto En la recolección Puede haber algún error ¿Verdad? Entonces Al compartir Los archivos De excel Podemos nosotros Evitar Que alguien Vaya a poner ¿Qué? Un dato Que no sea El adecuado Entonces Ya vimos Aquí vimos El De tipo Si ustedes Recuerdan Cuando Trabajamos Acá Con datos Trabajamos Con el Formato Decimal Con el Formato Entero Bueno Si yo Tengo acá Le voy a poner Un texto Por ejemplo Esto ya no es La tarea Sería hasta aquí Miren Hasta donde hemos llegado Con conducta ¿Ok? Permítame Que se Habilite algo Que no tenía Que habilitar Acá Veamos Que dice Josie A mí no me dejó No me dejó Escribir Solo me salía Todo Algo Lo que Lo que sucede Josie Que en su caso El separador No es el punto y coma Sino que la coma Regresa Seleccione nuevamente Todo esto Mira Seleccione Seleccione Toda Nuevamente esto Se va a Ficha datos Validación Y aquí En lugar de poner Punto y coma Bórrelos O bórrelo todo Pero los separadores Póngales Punto Póngales una coma Perdón Ah, coma Ah, ok, ok Gracias Muy bien Vamos a poner por acá Esto sería la tarea Miren Vean Sí Esto es la tarea Ya lo que hagamos ahorita Es Es un Mera práctica Vean Voy a combinar acá Y voy a combinar Esta 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 Y esta Veamos Número Entre Diez Y cincuenta Y cincuenta ¿Verdad? Fecha Superior Al Uno Del Uno Del Dos Mil Acá vamos a poner Valores Entre Cero Y Uno Vamos a poner Lista De Estudante Vamos a poner Vamos a validar Esta zona Que tengo acá Miren Con lo que me están pidiendo Ok Ya le funcionó Yo sí 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 ya Gracias Ok Excelente Si gustan Hacer Pueden hacer Esto que voy a hacer O no lo pueden hacer Pero la tarea Como les digo Solamente es esto Ok Bueno Miren Vamos a validar Estas celdas En amarillo Sí Siguiendo la indicación Que ahí aparece En el primero Me dicen Que solamente Puedo meter Valores Entre Diez Y cincuenta Miren Vengo a Datos Validación Aquí en cualquier Valor Le doy Valor Entero Porque me dice Entre diez Y cincuenta ¿Verdad? Y aquí Dejo Entre Aunque si Se dirigiera Números mayores De cincuenta Entonces tendría Que ser Mayor que ¿Sí? Pero como dice Entre Entonces dejo Entre 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 diez Y cincuenta Miren Y le doy A aceptar Pongo Noventa Me da Error Pongo Nueve Me da Error ¿Sí? Pongo Quince Ese Si me lo Permite ¿Verdad? Porque está Entre diez Y Cincuenta ¿Se comprende Esto? ¿Sí? Vamos con el De fechas Miren Lo mismo Datos Validación Aquí Cualquier Valor Nos vamos A fechas Miren Y aquí Me dice Fechas Superiores Al Y me dan La fecha Ah Entonces ya no es Entre Sino que es Mayor que Miren Y pongo La fecha Cero Uno Del Cero Uno Del Dos mil Miren ¿Sí? Si pongo Mi fecha De nacimiento ¿Qué creen Que va a pasar Con esa fecha De nacimiento? ¿Me la va a permitir Ingresar O no? Yulisa dice Que no No Veamos Es correcto ¿Por qué? Porque solo Permite De enero Del primero De enero Del dos mil Para arriba ¿Sí? Ok O sea que si En lugar de eso Hubiera puesto El treinta De junio Del dos mil Veintitrés ¿Ese lo va a permitir? Sí Miren Ok Veamos Con este Ficha Datos Validación Valor Permitir Decimal Entre cero Y uno Miren Si le pongo Nueve No me lo permite Cero punto Noventa y ocho Siete seis Sí me lo permite Miren Uno Me lo permite Menos cinco No me lo permite ¿Sí? Se va comprendiendo La utilidad De la validación Y la última Otra pero De la lista De estudiantes Se recuerdan Que aquí La validación Nosotros Le pusimos Los valores Se fijaron Pero yo también Puedo llamar Esos valores De una tabla Del mismo libro Miren Por ejemplo Eso es lo que voy a hacer acá La lista de estudiantes La voy a tomar de acá Miren Vean Entonces voy a darle clic acá Validación Lista Y aquí En lugar de En lugar de ponerle Los nombres De los estudiantes Yo a mano Y separado Por comas O por punto y coma Como le decía Josie Le voy a dar clic acá Miren Se me minimiza Y me puedo mover En la hoja de cálculo Y vean lo que voy a hacer Vean Selecciono Los valores Le doy nuevamente Clic a este botón Miren Y ahora le doy Aceptar Y vean lo que pasó aquí ¿Qué pasó? ¿Y qué creo que va a pasar Cuando yo se dé clic acá? Ah y si pongo A Elías No está Miren Ah Elías no está Pero Si pongo Algunos de los que están acá Ah miren Marta Juan Martín Y están tomados De la misma hoja ¿Sí? Profe Y eso lo podríamos Tener en otra hoja Y llamarlo acá Sí Vean esto Sí Voy a pasar Una copia de esto A otra hoja Aquí Por ejemplo La voy a pasar A una nueva Aquí Ahí la voy a pasar Miren Miren dónde están los nombres Voy a quitar esto de acá Para quitar la validación Damos clic a la celda ¿Sí? Y le damos Borrar ¿Sí? Ok Ahora Hoy sí Le doy aquí Miren Validación Lista Le vuelvo a dar clic A este botón Y en lugar Y en lugar De venir A seleccionarlos Aquí En la misma hoja Me voy a ir A la otra hoja Pero ya vieron Cómo se comportan Las hojas En este momento Como que estuvieron Las dos Presionadas Miren Y ahora selecciono Miren Y ahora le doy Aceptar ¿Vean? Le doy a aceptar Y regreso acá Y miren Son los mismos ¿Vean? Pero estos Estos valores ¿De dónde los está tomando? De la misma hoja No, ¿verdad? Le está tomando De la hoja Dos ¿Se comprende esto? ¿Sí? Ustedes lo pueden practicar Recuerden que hay un video En la plataforma Donde ustedes pueden Irlos A irlo a ver Y ahí Les van a dar Un poquitito más De indicaciones De lo que nosotros Hemos visto El día de hoy ¿Quiénes ya entraron A la plataforma? ¿Quiénes ya empezaron A hacer Los laboratorios De esta semana? Ok, Leili Muy bien Los demás Recuérdense que mañana Tienen que tener listos Los tres Los tres laboratorios ¿Sí? Ok, yo sí Excelente Ya voy a ir a revisar Porque yo los viernes En la noche Estoy pasando las notas A un sistema Entonces Si ustedes se atrasan También se atrasan En trobar De los diplomas ¿Ok? Así que Colaborenme Y comienzo A tenerlo Todo Antes del viernes De ser posible ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Con respecto A lo que hemos visto El día de hoy ¿Qué les ha parecido El tema? Me gustaría Que me colaboraran Con participar Con respecto Al tema Una pregunta Tenía Perdón Rápida Digamos En la lista De estudiantes Si yo pongo Juan Todo en mayúscula O todo en minúscula Y en los nombres Está la primera Mayúscula Y lo demás En minúscula No restringe Excel ¿Verdad? No importa Cómo se escriba Pues No sé Que sí ¿Por qué me lo agarro De todas maneras? Pero ajá Me quedó la intriga Con eso Vale Veamos algo acá ¿Usted se refiere Si yo tengo A Juan En mayúscula Si a Juan Con la letra inicial En mayúscula Digamos Usted tiene En la lista Juan en mayúscula Pero en la Cuando se va A lista de estudiantes En la fórmula Lo pone todo En minúscula Por dar un ejemplo No Eso sí no habría problema Ah ok Eso no habría problema Ahora Como aquí son nombres Que no se repiten No hay problema Ahora el detalle Es cuando Hay nombres repetidos Ya no se usa La validación De datos Sino que se ocupan Otros métodos Ok Ok Estamos Gracias Muy bien ¿Preguntas? Yo les hago Una pregunta Veamos Esto que hemos visto Hoy Se puede aplicar En el trabajo En el que ustedes Están Sí No Y por qué Veamos ¿Quién quiere participar O lo hacemos Democráticamente? Lo que hemos visto Hoy Se puede ocupar En el trabajo Donde yo estoy Sí o no Y por qué Walter dijo Walter dijo que sí En un momento Pero Lo dijo cuando Se compartían datos Pero ahora ya En su trabajo En su área de trabajo ¿Se puede aplicar? Ok Sí Creo que sí De hecho Hoy en la mañana Estábamos trabajando Un formulario en Excel Con otro compañero Que de haber sabido Esta opción Hubiera sido fácil Solo para que Quedara la opción De editar Solo la palabra Que queríamos En el documento Así que creo que Sí puede ser muy útil Ok Excelente Muy bien Bueno Eso ha sido todo Por el día de hoy Señoras Les voy a tomar La captura De la asistencia ¿Verdad? Y nos estaremos viendo El día de mañana A la misma hora Sonrían ¿Están con el 2? Ay que como Son mapajeros Así es que Por ahí les mando La asistencia Del día de hoy ¿Verdad? Solamente Digan Ya la hice ¿Verdad? No me manden La captura Porque no quiero Que vayan a tener Un montón ahí De capturas De la asistencia Y después me digan Mira que Tengo demasiadas Capturas ¿Verdad? Si es que Solamente díganme Ya la realicé Excelente ¿Verdad? Porque si me mandan La captura Se llena Donde si van a necesitar Mandar la captura Es Cuando hagan La oficial De Excel Del curso Al final Es así Es obligatorio Que le envíen ¿Ok? Así que Muchas gracias Feliz tarde Bendiciones Aprovecho Para los que van a almorzar Y nos vemos El día de mañana ¿Ok? Muchas gracias Feliz tarde Feliz día El maestro También Feliz día Feliz día Feliz día